una mejora salarial en términos porcentuales en el año del 70%. Yo creo que es una de las mejores paritarias que se ha dado, muy pocos sectores han logrado el 70% de mejora y esto hace repensar la paritaria de nuestra querida provincia de Santa Fe, pedirle al Ministro de Hacienda, a Walter Agosto, que Santa Fe tiene el dinero, tiene las chances y las posibilidades económicas que convoque a los trabajadores de la educación, que convoque a los representantes de los trabajadores y abra una nueva instancia de negociación como lo ha hecho el Gobierno Nacional para recuperar el salario que está en el caído hasta en todo el país. Claro, eso te iba a consultar, Sergio. A partir de esto ahora se va a insistir porque ya lo han hecho ustedes en varias oportunidades, sin embargo, desde la provincia por ahora entienden que no es necesario ni reabrir la paritaria ni adelantar los tramos del segundo semestre. Mirá, Santa Fe siempre tiene esta postura de negarse. Es decir, yo en esto tengo que decir que lo siguiente va a sonar muy fuerte, pero no solamente voy a hablar como docente, sino voy a hablar también porque tengo el mismo color político del Gobierno de la provincia de Santa Fe. Yo soy peronista, congresal del Partido Justicialista, y la verdad que los peronistas no decimos lo que dice el Gobierno de la provincia. Los peronistas siempre estamos ocupados y preocupados por la gente. Imagínate vos hoy un salario inicial en la provincia de Santa Fe está alrededor de los 79.000 pesos. Bueno, dividilo por 30, que es los días del mes, estamos hablando casi de 3.000 pesos por día. Entonces, un poco menos también. ¿Quién vive con ese dinero por día a una familia de trabajadores? Por eso yo digo que hay que borrarse las palabras, hay que mostrarse sensible, convocar a la negociación paritaria, y ordenar el salario de los educadores que tanto hemos dado por la educación en épocas tan difíciles como está atravesando el país en épocas de pandemia.